Después de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, el conductor argentino estuvo en el centro de la atención mediática durante varios años. A pesar de que se le relacionó con diversas figuras del mundo del espectáculo, Tinelli permaneció soltero durante un tiempo. Sin embargo, Pity la numeróloga, también conocida como Verónica Asad, ha lanzado una predicción intrigante sobre su vida amorosa que ha generado un gran interés. En una reciente aparición en el programa Los Ángeles de la Mañana, Pity abordó varios temas, incluyendo las controversias en torno a su trabajo en el Banco Nación y un antiguo conflicto con Andrea Rincón. Pero lo que más llamó la atención fue su pronóstico sobre lo que podría suceder en la vida sentimental de Marcelo Tinelli en los próximos días. De manera sorprendente, esta experta en matemáticas y esoterismo expresó, yo creo que Marcelo, en cualquier momento, aparece de novio. Aunque evitó dar detalles precisos sobre quién podría ser la afortunada o si se trataría de alguien relacionado con el Bailando 2023, reafirmó su convicción, para mí, ya tiene algo. Las declaraciones de Pity desencadenaron diversas reacciones en el panel del programa. Ángel de Brito respondió con humor, ah, sí. ¿Por eso está tan contento? Por su parte, Nazarena Vélez bromeó sobre Maric Zavalli en relación con la misteriosa revelación de la numeróloga, entonces, capaz por eso te negó, porque tiene algo. Maric Zavalli, dueña de una marca de ropa, aclaró que ya no tenía relación con ese tipo de situaciones. Previamente, Pity había permitido que sus seguidores le plantearan preguntas sobre el futuro y uno de ellos quiso saber sobre la situación sentimental de Marcelo Tinelli. La numeróloga respondió de manera enigmática, ya tiene novia, para mí ya está conocida y es reconocida. Se va a saber muy pronto. Esta afirmación generó una oleada de especulaciones entre los espectadores. Entre las teorías que surgieron, algunos mencionaron a Zaira Nara, quien reemplazó a Pampita en el jurado esa semana y mostró una buena química con Tinelli. Además, se hizo mención a Koki Ramírez, una expareja de Tinelli que participó en el programa hace 12 años y que fue vinculada nuevamente al presentador. Otro crecimiento. La verdad... Eso fue así, tu hit, digamos, que te dio popularidad, lo que más te dio popularidad. Yo fui haciendo un caminito. Con Marcelo también. Marcelo. Yo fui haciendo un caminito en el cual... ¿No le avisaste a Marcelo lo de Marixa que se iba a enojar y todo eso? Es verdad. Tiralo los números. ¿Por qué? Porque está enojada Marixa. Está enojada. Estuvo buenísimo. Dolida, ¿no? Dolida. Dolida, herida. Y enamorada también. No, no, no. Estoy dolida. Qué bomba. Qué bomba. Yo creo que Marcelo en cualquier momento parece de novio. ¿En serio? No soy numerólogo ni tarotista ni nada. Con ninguna de la pistas, seguro. Pero esperá, para mí ya tiene algo. Ah, sí, por eso está tan contento. Te lo juro. En cualquier momento parece de novio. Salgo con el rígido. Entonces capaz que por eso te negó, porque tiene algo. ¿Por qué tengo que ver si soy novio? Capaz que la chica tiene miedo. Yo la se impara hace mil años. No tenga miedo porque ya no es mi estilo, así que que nadie se preocupe. Igual, Marisa, ¿vos no tenés novio, Marisa? No, en este momento. Estás muy linda, no puede ser. Te está viendo. Te digo que me está llamando un ex, no sé, a lo mejor. Para mí está como... No, Marcelo, otro. No, no, otro, que se llama igual. Pero para mí va a ser... ¿Otro Marcelo? Sí. Pero para mí va a ser... Acá viene el chiste fácil. Pero es divino. Este es divino. No, el otro es divino también. El otro no. Ayer dijiste que lo querías mucho. Sí. Yo, chico... Este es divino, dijo, chico. No, no, como el otro guacho. No, no, quise, después me arrepentí. Ah, es más joven. Yo no me arrepiento nunca de nada. Y la verdad que jamás hablo mal de mis ex y he tenido problemas grosos, hasta juicio oral, con un ex. No hablo mal de ninguno. A todos les deseo lo mejor y siempre con un gran cariño. Viti, ahora cambiando de tema. Vos, con esto que te acaba de pasar con Andrea Rincón, tenés que empezar a medir también. Cuando alguien se te acerca y yo creo que es popular, mediático, porque pueden pasar estas situaciones. Tenés que ver a quién estás por atender. Mirá, yo ahora hice el servicio militar acelerado el 2023. Totalmente. El día que se vaya el 2023, ¿sabés qué? Voy a hacer la cosa de la... O sea, tenés un año negro. Me chorearon en los negocios, para esquirrarle a la piti. Hice el servicio militar. Y ahí no tenés una interconsulta, vos no consultás a una tarjetita, un numerol, o a otro. Diga, no te metas en esto. No hagas esto. Mirá, cuando voy a Miami, que me gusta ir con las amigas, me dicen, tengo una acá que te voy a llevar. No, pero Miami anda al shopping, no vayas a perder el tiempo. Voy a la playa. Fui a España. Vení, tengo otra acá. Pero el año no te indica que por tu número pueda estar medio... Sí, pero el trabajo lo tenés que hacer. No hay muchas que te puedan decir, y que conecten también, porque yo tampoco conecto con todo el mundo. Claro, obvio. ¿Entendés? O sea, como por ahí puedo ver algo de él o de ellos, pero por ahí lo veo. Igual de todas maneras, cuando te llamen de un organismo oficial, que sea, en un lugar que haya mucha gente rentada, que se pueda comprobar que el coaching... Allá los quiero. Allá los quiero. Bueno, porque si no queda un quilombo bárbaro. Viste, después de esto que me pasó... Lejos. Lejos los políticos. Lejos los políticos. No los quiero ni lo que yo. Escúchame, la nombraste recién a Laurita. ¿Cómo le va a ir con el nuevo programa? A Laurita le va a ir bien, porque es una chica que tiene una energía bastante buena. Ella está todo el tiempo renovando su energía. Ay, es súper talentosa. Es súper talentosa. Creo que hay público para todo, y la veo en un muy buen momento de pareja. ¿Con Pelu? ¿Eh? Con Pelu. Con Pelu, sí. Me parece que controla el equilibrio. Aparte, Pelu me parece que cocina rico, entonces como que la contiene bastante. Ella no cocina nada, es una inútil. No cocina nada, y aparte es media mandona, así que como Pelu... No, muy, muy, muy. Pelu me parece que como la contiene mucho, y tiene esa cosa de familia, ¿viste? Yo lo que creo que va a haber mucha movida en el bailando. ¿De romances, por ejemplo? De romances. ¿De romances? Sí. Voy a ir. El otro día me llamó Mónica Farro y me dice, ay, Piti, quiero que venga, porque... Bueno, después me pasó. Pero Farro está casada. No, no, la invitó al programa, ¿no? Pero creo que va a haber la semana que viene... La confirmación. O la otra, más tardar, estuve estudiando ahí los números, y va a haber un cruce de parejas. ¡Ey! O sea, hay mucho sexo por ahora, pero acá se va a confirmar una pareja. Un cruce de parejas. ¿Va a haber sexo? ¿Algo que van a tener para entretenerse? ¿Va a ir ahí con el protagonista? No, para mí está hablando de los grandes hermanos. Para mí también se preparen. Romina con conejo. Y después va a haber, en forma sorpresiva, alguien del jurado que cumple una etapa. ¿Se va? ¿Se va alguien? Sí. Los mate. No te quiero ni preguntar por las dudas. Definitivamente. ¿Hay alguien que cumple una etapa en el jurado? ¿Se levanta y se va? No, no, tanto ruido, no. ¿Se retira bien en buenos términos? Abandona el jurado, uno de los cuatro. Con grandes propuestas laborales. ¿Mujer u hombre? No, bueno, ya estamos. Si no, cantamos vos. No serás vos, Angelito de Brito, ¿no? Yo no la consulté a Piti. No fui con Julieta Ortega, no, no, no. ¿Pagaste 50 lucas? Yo la consulto a Cana. ¿20 cuánto pagaste? No, no, a mí, la verdad, y lo voy a decir también porque vale la pena, jamás Piti me cobró un centavo, ni le cobré para venir al programa, como hacen muchos. Nunca, nunca, nunca. Como muchos dicen, esta de... ¿Pensás que la curro esto? En algún momento. Gracias a Dios. No cobramos las notas. En bendición de Dios. Esos son otros programas del... De entrar a la tele. No me acuerdo de qué hora digo. Por mi talento y hacer un sacrificio muy grande. Días, tardes, noches, dejando a los chicos, reinventándome. No, y poner un negocio, que es tan difícil. Cuatro tengo, ¿no sabes? Ah, cuatro, peor. ¿Cuatro? Hace una semana abrí uno con muchísimo sacrificio, apostando al país. Ustedes saben perfectamente lo que sale tener un negocio. ¿Se ocuparon en un negocio? Bueno, me pasó de todo. Una empleada le robó. Una empleada le robó. Una empleada le robó a Mucha Guita. Bueno, cuando... Me gustaría que vuelvas cuando el jurado, el bailando, se retire. ¿Cuándo es? ¿Octubre? Mira, el mes que viene. Mi interés al dato. Mediados de octubre vengo y les voy a contar todos los cambios de la televisión. Ay, Dios mío. Que no van a poder creer. Si se va Pampita del jurado, por favor, Marcelo, cuidado lo que me sentás al lado. Sí, por favor. Es lo único que me preocupa. No, 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 pero pará, por la salud de todo el ambiente que está aquí. Si me voy yo no me importa.